Hace esta oración antes de dormirte. Puedes repetirla por siete noches seguidas. Sueña conmigo hoy, querido mío, pues nuestras almas están destinadas a estar juntas. Ahora imagina lo dormido, con una luz brillante en su frente, por donde están conectados. Dios, sueña conmigo hoy, mi eterno amor, pues yo soy todo lo que tú buscas. Di su nombre tres veces. Ahora en tu pensamiento nocturno me ves, sientes mi esencia y mi voz la escuchas como si te estuviera hablando al oído. Imagina que te acercas a su oído y le repites tu nombre tres veces. Esta misma noche tú estás soñando conmigo. Juntos navegaremos por mundos y mares tejanos. Juntos gozaremos la vida. Repite tu nombre en su oído tres veces. Acaricia su rostro suavemente en tu imaginación y acurrúcate a su lado. Siempre estaremos tú y yo. Mis palabras llegan a tu mente y a tu sueño. Y mi imagen se disuelve dentro de ti. Para que ya no escape nunca de tu cuerpo. Ni cuando cierres los ojos para dormir. Siénteme abrazada o abrazado a tu cuerpo. Descansa seguro de que pronto vamos a estar juntos. Repite su nombre tres veces. Ahora repite tu nombre tres veces. Tú entiendes que estás enamorado de mí y no puedes estar sin mi presencia. En este momento estás soñando conmigo. Menciona tu nombre tres veces. Ahora, donde estés y con quien estés, tienes una gran necesidad de estar conmigo. Porque tu pensamiento y tu sueño está en mí. Y al acostarte sueñas conmigo. Y al despertar piensas en mí y me deseas. Al comer piensas en mí. Al pisar piensas en mí. Al caminar piensas en mí. En todos tus momentos 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 piensas en mí. Respira profundamente tres veces. Vuelvele a decir tu nombre al oído. Tres veces. En todos tus momentos piensas en mí. Ahora en tu pensamiento nocturno me ves. Sientes mi esencia y mi voz la escuchas como si te estuviera hablando al oído. Imagina que te acercas a su oído. Y le repites. En todos tus momentos piensas en mí. Sueña conmigo hoy. Mi eterno amor. Señor. Pues yo soy todo lo que tú buscas. Siempre estaremos tú y yo. Mis palabras llegan a tu mente y a tu sueño. Y ahora tú también te puedes quedar dormida o dormido. Estoy muy segura de que al despertar lo primero que hará es pensar en ti. Descansa. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.